¡Gracias a Allah, subhanahu wa ta'ala, por habernos propiciado esta reunión, reuniones de luto en este mes de Muharram, en estas reuniones en las que Allah, subhanahu wa ta'ala, propaga su bendición, su baraka hacia todos los asistentes en memoria del Imam Hussein, salamullahi alaih. Le damos a Allah altísimo las gracias por esta, digamos, virtud, esta gracia que nos propicia y que nos ofrece al ayudarnos a estas reuniones en las mezquitas, las husseinías, en cualquier lugar del mundo en que se encuentran los seguidores de Ahlulbayt, alayhimu salam. Porque por el mero recordar los nombres de Ahlulbayt, recordar el nombre del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, con solo recordar sus nombres, eso irradia bendiciones sobre nosotros, nos colma de una cierta espiritualidad. Ahora bien, ¿qué pasaría cuando nos asomamos a estudiar, por ejemplo, la bibliografía, la vida del profeta y los miembros puros, purificados de su descendencia? ¿Qué ganaríamos cuando recordamos en estos días, estas noches, aquel evento, aquel suceso de Karbalah? ¿Qué pasaría cuando derramamos lágrimas sobre el Imam Hussein, salamullahi alaih? Todo esto tiene sus grados en el registro de Allah, subhanahu wa ta'ala. Pero nosotros, dentro de lo que podamos, intentamos recordar entre nosotros, Ahlulbayt, la paz y las bendiciones de Allah sean con ellos todos, porque esto, como dije antes, nos beneficia. Dice Allah, subhanahu wa ta'ala, respecto, les prefieren a sí mismos, aun si están en la penuria. Esa es una aleya del Corán, que es literalmente en árabe, indudablemente, hermanos, el Corán es el espejo que nos refleja gran parte de la imagen de la dependencia pura de Ahlulbayt, del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia. Muchísimas aleyas, muchísimos versículos del Corán hablan y tratan el tema de Ahlulbayt, alaihi wa sallam, del Imam Ali, de Fatima al-Zahra, del Imam Hassan, del Imam Hussein. Y eso no es algo, digamos, banal, está registrado en el Corán por estar registrado. No, tiene su finalidad, tiene su objetividad. Gran número de aleyas, gran número de versículos están hablando de Ahlulbayt, la paz y las bendiciones de Allah sean con ellos. Y también los hadith del profeta para juntar después estas dos partes que resultarían una imagen entera y global de Ahlulbayt, alaihi wa sallam. Si juntamos estas aleyas que hay en el Corán, más los hadithes, los dichos del profeta sobre Ahlulbayt, alaihi wa sallam, tendríamos el gran retrato de los miembros de Ahlulbayt, alaihi wa sallam. Tendríamos todas las piezas del puzzle que reúnen y que grandeza de esta imagen de Ahlulbayt, alaihi wa sallam. Por eso nosotros cuando leemos el Corán, cuando recitamos el Corán y cuando pasamos en nuestra lectura por estas aleyas del Corán y recordamos a Ahlulbayt, alaihi wa sallam, recordamos las aleyas que hablan del Imam Ali, alaihi wa sallam, alaihi wa sallam, alaihi wa sallam. Eso debe de generar en nosotros una energía hacia estos imams, debe de suscitar no solamente nuestros corazones sino también nuestras mentes para pensar y recapacitar y reflexionar de forma profunda El porqué el Corán los, digamos, los registra y los nos recuerda de vez en cuando en cualquier aleya del Corán. Hay un hadith del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah, sea con él o con su familia, transmitido o mejor dicho recogido en el libro del tafsir, de la exégesis de Al-Hafid Al-Haskani. En el que se relata que Abu Huraira transmite que una vez se presentó un hombre, un necesitado, un indigente, un pobre, se presentó ante el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah, sea con él y con su familia, pidiendo al profeta algo para alimentarse. No tenía comida, no tenía nada que comer. El profeta inmediatamente, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah, sea con él y con su familia, mandó a alguien a sus casas preguntando a sus esposas si hay algo de comer en sus casas. Las casas del profeta, es decir, donde están las mujeres del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. De pronto volvió y le dijo que no, oh profeta, no hay nada en tu casa, solo tienen agua. Entonces el profeta Muhammad se tuvo que buscar otra alternativa para satisfacer la demanda de este pobre, de este necesitado, de este indigente. Entonces preguntó a sus compañeros, ¿quién de vosotros puede recibir a este hombre, a este necesitado? Como invitado en su casa, se levantó el imam Ali, salamu alayhi wa alayhi. le dijo mira Fátima hay algo de comer para un necesitado le respondió Fátima le dijo mira lo que tenemos es ese poco alimento y es para los niños pero da igual se lo damos al necesitado se lo damos al indigente se lo damos a este pobre entonces le dijo el imán vamos a hacer una cosa vamos a traer al invitado a nuestra casa tú procura dormir a los niños y yo voy a apagar la luz y va a llegar terminamos que el invitado coma algo lo que tenemos en nuestra casa efectivamente entró el invitado hizo lo que digamos dijo el imán salam a la ala y terminó esta digamos esta invitación el día siguiente se le fue defendida esta ala al profeta muhammad la paz y las bendiciones de Allah sea con él y con su familia les prefieren les prefieren a otros les prefieren a sí mismos aún si están en la penuria ese es un modelo del altruismo de ahlu el beyt ala y no es el único desde luego el corán está lleno los hadices del profeta muhammad la paz y las bendiciones de Allah sea con él y con su familia están repletos de dichos que nos reflejan ese tipo de posturas nobles de los ahlu el beyt no solamente el imam alay sino también fátima zahra no hay que olvidar también un gesto grandísimo elevadísimo noble de este grado de de altruismo fátima zahra en su noche su día de de digamos de como era la noche de de boda eso es la noche de boda tenía un vestido nuevo y se lo daba a una mujer pobre cuando la vio el profeta con el vestido viejo le preguntó y tu vestido nuevo donde está se lo di a una pobre esas son las virtudes de ahlu el beyt alay el salam ese es el gran nivel elevadísimo esa es la sublimidad de ahlu el beyt alay el salam que no es algo trivial no es nada vano que Allah subhanahu wa ta'ala les diera esta posición entre todos entre toda la humanidad es por esta carga espiritual es por estos grados altísimos de nobleza de honor de virtudes de que abarcan todos los valores positivos de la humanidad el Corán también nos refleja otro ejemplo hay muchos paradigmas muchos ejemplos de ahlu el beyt como dije antes en el Corán como sabéis todos si no lo recordamos cuando un día enfermaron a Hassan y Hussein y el profeta Muhammad sallallahu alayhi le dijo al imam Ali ¿por qué no prometes a Allah subhanahu wa ta'ala ayunar si se curan los dos hijos Hassan y Hussein efectivamente prometieron el profe el imam Ali Fatima y la sirvienta también Fadda el primer día por la noche llega el momento de romper el ayuno y inmediatamente viene alguien pegando la puerta de la casa del imam Ali Salam pidiendo la comida pidiendo algo de comer pidiendo alimento y era un pobre ¿no? yatiman wa asiran wa la yatiman al-ta'am al-hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran es decir por el amor de Allah subhanahu wa ta'ala daban el alimento miskinan a un indigente a un necesitado a un pobre miskinan wa yatiman el día siguiente a un huérfano wa yatiman wa asiran el tercer día a un preso recién liberado tres días seguidos ni el imam Ali Salam ni Fatima ni la sirvienta esa no es una una mujer inmaculada no no es una mujer que ha recibido una educación de las manos de los inmaculados y llega a esta altura de sublimidad tres días seguidos preferían a otros preferían a al pobre al huérfano y al preso nos cansamos desde luego si intentamos buscar todos los las alejas y los hadithes que nos relatan estos ajlaq estos carácteres esta nobleza de Ahlulbayt alayhimu salam porque por una sencilla razón porque el tiempo no no los permite también hay que destacar aquí algunas algunos o algunas palabras del imam Zain al-Avidin salam oh Allah te pido que me perdones por algún necesitado que me hubiera pedido algo y no le prefiero a mi mismo esa es desde luego como sabes entre paréntesis estos digamos dua estas letanías de Ahlulbayt alayhimu salam estos normalmente se dirigen a nosotros no es que el imam salamu alayhimu algún día alguien le pedía y no le podía digamos preferir a sí mismo no, no ellos están encima de todo todo esto llegan a tener todo lo que hay encima de este orbe de la tierra lo tienen debajo de sus pies que no vale nada para ellos lo que vale es encontrarse con su Dios nada más entonces a través de estas letanías de estos dua de estas súplicas de Ahlulbayt alayhimu salam nos quieren transmitir nos quieren transmitir que a nosotros nos toca aprender de ellos intentar esforzarnos para establecer nuestros corazones y nuestro interior ese tipo de caracteres nobles de llegar a poder preferir a un hermano darle algo siendo siendo tú necesitado eso es lo que quiere Ahlulbayt lo que quiere Ahlulbayt alayhimu salam cuando hablan digamos de esta forma como si fueran ellos los pecadores como si fueran ellos que han hecho muchos pecados y pidían a Allah subhanahu wa ta'ala no ellos siempre están con Allah subhanahu wa ta'ala igual que el profeta Muhammad nosotros leemos por ejemplo en una ley del Corán en la que dice Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah te perdone lo anterior y lo posterior de tus pecados esa es la traducción literal de la de la ley pero el profeta no ha cometido ningún pecado para que Allah subhanahu wa ta'ala le perdone entonces hermanos no hay nada más bello que adornar nuestros corazones nuestras almas con ese tipo de virtudes tenemos que educarnos tenemos que cultivar nuestras almas y llenarlas de ese tipo de valores de caracteres nobles porque a través y por medio de estos valores y virtudes y caracteres a través de ellos se consigue la grandeza del hombre el ser humano en general la grandeza del ser humano se consigue cuanto más uno pueda alcanzar grados altísimos máximos óptimos en revestir en materializar y corporizar ese tipo de valores y virtudes más se encuentra digamos en un estado digamos de desprendimiento de todo lo material es decir cuando llega a este grado ya no ve las cosas materiales como algo que le atrae ya no tiene ya pierde esta seducción hacia hacia lo material hacia hacia las comodidades no no le seducen más porque nosotros no podemos por ejemplo cuando no nos gusta algo no podemos regalarlo al otro porque todavía falta todavía más tarea para educar nuestros corazones para limpiarlos para pulirlos entonces si nosotros no hacemos ningún esfuerzo siempre vamos a a ver lo material lo puramente material nos van a gustar los buenos coches grandes vías todo lo material todas las comunidades pero cuando no uno se interesa por sí mismo se interesa por cultivarse en su interior seguro que no te va para nada no te va a interesar nada de lo fuera lo ves como lo ven los demás pero tú lo ves solamente con tus ojos no va a entrar en tu corazón o incluso si en algún momento porque no somos desde luego inmaculados como los imames a lo mejor en algún momento dado algún resquicio de distracción se mete el shaitán y el nafs entonces pero el el buhmen como bien lo describe el corán dice Allah subhanahu wa ta'ala describiendo a los temerosos de Allah dice a veces les toca se acerca el shaitán a ellos intenta digamos poner alguna digamos tapar tapar sus digamos sus corazones intenta alejarles de la guía del camino recto pero de repente abren sus ojos ¿por qué? porque todavía tiene el corazón tierno alguien que no tenga el corazón tierno con el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala alguien que no tenga el corazón tierno con el recuerdo de Ahlul Bayt alayhi wa salam alguien que no esté relacionado siempre en todo momento con Allah subhanahu wa ta'ala no va a llegar a despertarse inmediatamente cuando le arremete el shaitán no va a seguirle la corriente y lo va a llevar y lo va poquito a poco alejándolo del camino recto entonces nosotros que aprendemos de eso de estas aleyas estos hadithes de estos fragmentos de la litanía por ejemplo del imam Zain al-Habid alayhi wa salam aprendemos como digamos materializar en nosotros el altruismo el altruismo desde luego no es la generosidad la generosidad es una cosa altruismo es otra cosa o sea el altruismo es la culminación de la generosidad la generosidad puedes compartir algo con otro le das un poco y guardas algo para ti pero el altruismo no todo lo que tienes se lo das al otro y tú te quedas sin nada eso es difícil podemos aquí hacer discursos pero la práctica no se sabe pero vamos vamos a intentar todo lo que decimos todo digamos todos los valores y las virtudes que nosotros vemos en el al-Habid alayhi wa salam tenemos que intentar imitarlos Allah subhanahu wa ta'ala dice laqad kana laqunfī rasūlillahi uswatun o iswatun hasanatun liman k'ana urzullahi wa liyumun aghan es decir el profeta lo tenemos como modelo es decir el corán nos dice imitadlo imitadlo no significa llegar al mismo grado que el profeta no podemos nadie puede fuera de los inmaculados nadie puede pero tenemos esta capacidad Allah subhanahu wa ta'ala nos ha propiciado esta capacidad de imitar al profeta llegar a algunas virtudes un 20% un 30% llegar a este grado de temor los temerosos que cuando les toque se arremete el setan contra ellos de repente abren los ojos o sea abren los ojos de sus corazones no los ojos físicos sino los ojos de sus corazones con solo este grado de los temerosos es suficiente porque todo esto el altruismo para llegar a un coeficiente óptimo y máximo del altruismo es el altruismo del imam Hussein salam Allah el imam Hussein salam Allah no es que dio a los pobres a los necesitados alimento pan ni aceite ni nada de esto ni es que dio a alguien alguna prenda no no el dio toda su vida prefirió a toda la humanidad dando su vida dando su alma el imam Hussein salam Allah se sacrificó en Karbala por la humanidad en pro de la humanidad en virtud perdón en favor de la humanidad de los musulmanes de la huma islámica ese es el gran digamos punto máximo del altruismo que mostró el imam Hussein salam Allah en el día de Asura en Karbala el imam Hussein salam Allah mostró esta muestra digamos que brilla que tiene una brillantez extraordinaria para revivir el islam para reavivar la justicia y la equidad en la huma islámica el imam salam Allah mostró este grado altísimo del altruismo para que nosotros podamos vivir de acuerdo con las directrices del islam el imam salam Allah prestó y dio su vida su alma Allah subhanahu wa ta'ala en beneficio de la humanidad para que los que vivían en su época podían abrir sus ojos para sacarles de la ignominia para sacarles de la humillación ese es el gran modelo al que nos remitimos en esta noche y el que destaca más en este tema del altruismo y con esto termino salallahu ala'ala sayyidina muhammad ala'alehi tayyibin al tahirin salam ala'alhussain ala'alehi bin alhussain ala'alhussain 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 oya'alhussain ala'alhussain